y bueno chicos hola que tal a ver mucha gente está hablando recientemente del aparente renacimiento de un aparente renacer de este juego llamado crime boss rock i city como algunos recordarán a este juego le dedicamos un vídeo hace aproximadamente dos meses atrás en el cual hablamos de su lamentable estado de abandono en aquel entonces no había casi nadie jugándolo pero desde hace unas cuantas semanas el panorama ha cambiado positivamente y todo esto raíz del update 8.0 que trajo cambios muy importantes para este juego chicos así es este juego ha vuelto a la vida de una manera realmente impensada cuando recientemente he estado viendo que mucha gente le estaba dedicándole vídeos a este juego mucha gente pues siente de que este juego podría llegar a convertirse en un serio competidor para el payday 3 a ver qué tan cierto puede llegar a ser esto qué tan cierto es que este juego realmente podría desbancar al payday bueno nuevamente veamos qué es lo que trajo este update 8.0 aquí tenemos una lista de cambios que trajo este update tenemos acá un nuevo sistema de progresión en el cual podemos desbloquear diferentes tipos de personajes armas elementos cosméticos y demás recompensas así como también algo muy interesante podemos elegir una especie de jefe multijugador un personaje lo cual podemos modificar y personalizar a nuestro gusto podemos ponerle por ejemplo diferentes tipos de armas y diferentes tipos de habilidades o perks como pueden ver aquí pero esto únicamente se puede utilizar en el modo multijugador nada más a ver el sistema de progresión también ha cambiado bastante ahora al acabar una misión de manera exitosa podemos ganarnos cierta cantidad de puntos con lo cual podemos elevar el nivel del personaje así es ahora aparecerá aquí una pantalla en la cual podemos elegir qué tipo de recompensa queremos desbloquear aquí tenemos por ejemplo recompensas cosméticas recompensas de por ejemplo equipamiento armas skins etcétera etcétera así que también está todo bastante interesante a ver esto de acá me recuerda un poco al sistema que teníamos en el pedidos en el cual había que girar unas cuantas cartas pero en este caso son revistas que tenemos que abrir para poder desbloquear los premios no así que está realmente de ptm chicos a ver con este me también lanzaron un par de atracos nuevos uno que se llama recinto y también otro en el cual tenemos que robar un maletín aunque las mecánicas de los atracos siguen siendo las mismas no han cambiado prácticamente en nada ya sea tanto al jugar en sigilo como en asalto las mecánicas son bastante sencillas particularmente en sigilo me gusta bastante este sistema para apertura de cerradura se me hace bastante simple pero a la vez bastante original en caso de que no la aciertas al pestillo correcto tienes que empezar otra vez desde el comienzo con esta de ptm chicos y en caso de jugar en asalto las mecánicas también siguen siendo iguales no han cambiado prácticamente en nada el sistema de combate sigue siendo bastante realista por decirlo así las armas se sienten bastante reales al momento de dispararlas a ver personalmente a mí siempre me gustó el tema de los taladros en este juego la verdad que los taladros están bastante bien pensados aquí tenemos una especie de minijuego con el cual podemos hacer de que taladro sea mucho más rápido o que taladre más rápido así que está realmente de ptm chicos a ver en cuanto al modo historia en este caso tenemos acá el menú del modo rock light había unas cuantas mejoras también unas cuantas reestructuraciones en cuanto a las partidas para que sean un poco más rápidas y variadas aunque en realidad el modo historia sinceramente a mí nunca me pareció la gran cosa se me hace demasiado repetitivo por momentos aunque más que la trama lo mejor que ofrece este modo de juego sin duda son las voces de los personajes tiene voces de actores muy conocidos de hollywood así que ahí uno de los puntos fuertes de este juego a ver en cuanto a equipaciones nuevas tenemos acá algo muy interesante tenemos acá por fin una torreta para este juego chicos muy al estilo del pd3 no pero en este caso se llama torreta sentinela una especie de desplegable con la cual podemos equiparla a nuestro personaje tenemos nuevos tipos de desplegables tenemos acá una granada de racimo y tenemos acá inhibidores de cámaras también tenemos acá potenciadores esto de acá es muy interesante un potenciador una especie de inyección con la cual te dará más fuerza para llevar más bolsas encima así como también un potenciador de frenesí que te dará más resistencia al daño por tiempo limitado bueno como pueden ver tenemos acá una lista larga de recompensas que podemos desbloquear una serie de armas aditamentos equipaciones colores de skins de diferentes tipos así que pues todo esto ha traído como consecuencia de que mucha gente se vuelve que nuevamente a este juego ha habido un incremento de jugadores con respecto a como era hace un par de meses atrás aquí vemos de que ha aumentado la cantidad de jugadores ligeramente aunque también recordemos de que este juego únicamente salió en exclusividad para epic store así como también salió en exclusividad para ps5 y para xbox series x y s pero les traigo aquí una novedad chicos este juego pronto va a salir para steam así es tiene planeado que salga en steam para el mes de junio y está planificado que salga para steam no sabemos a prensa no sabemos la fecha exacta pero ya está planificado de que salga para el mes de junio en steam y mucha gente ha tomado esto como una especie no de advertencia de una especie no de llamado de atención para la gente de star breeze con respecto al payday 3 ya que mucha gente siente de que este juego podría convertirse en una especie de competencia en un competidor serio para pd 3 a ver a ver a ver qué tan cierto puede llegar a ser esto chicos qué tan cierto puede llegar a ser de que este juego podría hacerle sombra al payday 3 pues bien en el estado que está actualmente el payday 3 cualquier juego podría llegar a serle sombra sinceramente aunque ya hablando en serio yo quería decirles una cosa a mí no me gusta vender humo chicos a mí no me gusta mentir a la gente hay que ser sinceros si bien es cierto el crime box requisite ha mejorado bastante con respecto a como estaba antes aún así no considero que pueda llegar a tener posibilidades contra el payday ojo me refiero a toda la saga de payday no solamente me refiero al payday 3 hay que tomar en cuenta de que star breeze tiene como caballo de batalla el payday 2 entonces pues cualquier juego que quiere enfrentarse al pedidos lo va a tener muy complicado porque ni siquiera pedi 3 ha podido con pedidos aparentemente el pedido se ha dejado la valla muy alta entonces pues si acaso hay gente que cree de que esta vez está preocupado por la competencia pues déjenme decirles de que no a día de hoy el pedido se sigue vendiendo bastante bien aunque no como antes obviamente porque ya terminó el soporte pero aún se sigue vendiendo bastante bien y aunque no lo crean el payday 3 también se vendió bastante bien el hecho de que nadie lo juegue no quiere decir que no se haya vendido bastante bien durante la preventa al menos a tal punto de que ha cubierto completamente toda la inversión en el juego han recuperado todo lo que han invertido en el juego o sea las ganancias del día uno y también de la preventa han servido para poder recuperar toda la inversión hecha en el juego chicos así que para aquellos que están que le desean la bancarrota a star breeze pues déjenme decirles de que eso no va a pasar chicos actualmente star breeze ha recuperado bastante bien no tienen problemas financieros el problema que tienen ahora es justamente el payday 3 y la falta de ideas la falta de ideas claras la falta de dirección en el juego y por sobre todas las cosas lo que le falta más que nada ahora es contenido le falta mucho más contenido del que tiene ahora así que bueno con respecto al crime boss rocky city quería decirle que pues si bien es cierto el juego se ha convertido en una opción bastante interesante ahora han habido cambios muy importantes pero el juego en sí como núcleo sigue siendo bastante limitado en cuanto a posibilidades de rejugabilidad ya que las partidas son bastante cortas siempre han sido partidas muy cortas siempre han sido partidas bastante breves objetivos muy simples objetivos nada fuera de lo común es un juego más que nada orientado para jugadores casuales no es un juego que no requiere mucha complicación puede llegar a ser muy divertido para jugarlo con amigos eso sí al jugarlo con amigos te vas a divertir bastante aunque también se puede jugar solo ya que este juego tiene una serie de bots bastante bien desarrollados en cuanto a inteligencia artificial los bots son de lo mejor de este juego te pueden ayudar a embolsar te pueden ayudar a asegurar las bolsas pueden llevar las bolsas a donde quieras pueden moverse a donde quieras te pueden revivir son bots muy inteligentes así que es un aspecto muy importante también de este juego así como también bueno esto es lo que hace una apreciación personal me gusta un poco más el estilo gráfico de este juego en comparación con el PD3 la verdad me gusta más el sistema de iluminación el sistema de ambientación está mucho mejor logrado los colores son más vibrantes los colores son más interesantes aunque también tengo que decirles de que este juego es un poco más exigente este juego la verdad es que en cuanto a rendimiento deja mucho que desear de momento me parece que está un poquito mal optimizado ya que en algunas áreas he notado un poquito de bajones de rendimiento bajones de fps y también he notado unos cuantos bugs gráficos también unos cuantos unos cuantos bugs en realidad bastantes glitches también que tiene este juego así que pues esperemos que también sean corregidos muy pronto así que pues por lo dicho este juego en realidad más de competencia yo lo llamaría una opción más dentro de los juegos de atracos repito será lanzado próximamente en el mes de junio para Steam así que pues también todo dependerá del precio ¿no? el precio podría ser de que la gente se decante por este juego así es la famosa ley de oferta y demanda ¿no? es muy posible de que este juego se haya lanzado a un precio bastante competitivo un precio bastante reducido con lo cual haría o forzaría que la gente de Starbreeze también le baje el precio al PD3 ¿no? podría ser quien sabe en todo caso solamente el tiempo lo dirá chicos este juego podría convertirse en una competencia o ustedes creen de que simplemente es un juego más dentro de este nicho pequeño que tenemos en cuanto a juegos de atracos de lo que sí estoy seguro es que seguramente para el mes de junio cuando sea lanzado en Steam tendrá mucho más jugadores de los que tiene actualmente así que en ese momento veremos si es que realmente este juego tiene la capacidad para quitarle más jugadores de los pocos jugadores que tiene actualmente el PD3 repito solamente el tiempo lo dirá chicos cuando por supuesto ustedes pueden opinar aquí en los comentarios lo que gusten así que bueno nada más chicos espero que les haya gustado este video informativo acerca del crime boss Rocky City y sin más me despido nos vemos hasta la próxima pero antes como siempre DPTM chicos adiós musica 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 ¡Gracias!